¡Hola, hola amigos de Hello Barbie! Mi nombre es Sully y les doy la bienvenida una vez más a nuestro canal. Por aquí, por la parte de atrás, tengo estas dos muñequitas que probablemente ya reconozcas. Y es que si eres de mi época, sabes que estas dos muñecas para los años 90 fueron súper, súper famosas. Y se trata de esta que es la Beyond Pink Barbie Girl, que es esta que aparece por aquí, que venía súper chula con su guitarrita del año 1998. Y esta que es la Hoola Hair del año 1996, pero con el molde de cara Teresa. Estas dos muñecas, a pesar de que están en muy buen estado, pues están bastante sucias porque llevan mucho tiempo guardadas y sus cabellos están un poco maltratados. Además de que su ropa también está bastante sucia y necesitan una buena limpieza las dos. Por ejemplo, esta Barbie Hoola Hair tiene el cabello en muy buenas condiciones. Simplemente es que estaba atado en una trenza y tiene el pelo bastante ondulado. Tiene todas estas marquitas que simplemente con un lavado de cabello no se va a ir. Así que yo creo que va a tener que pasar por un proceso un poco más riguroso, como un poco de agua hirviendo para acomodarlo. A ella no la encontré con su falda original, pero sí tiene su traje de baño original y está en muy buen estado. Lo único es que aquí al ladito este elástico se le partió, pero por la parte de atrás el velcro sigue pegando bastante bien. Por otro lado, esta muñequita sí la encontré con toda su ropita original. Esta muñeca trae estas medias que son en tela bastante altas, pero no tengo sus zapatos. El traje o vestido sí está en muy buen estado y también es su vestido original. Y a pesar de que las mangas son bastante delicadas, están excelentes. No tienen ningún tipo de huequito ni nada. También tiene su pulsera original y sus aretes originales en combinación. Lo único que sí que el cabellito, aunque también está en muy buen estado, solo está un poco sucio y despeinado, hay que volverle a poner su colita, su media colita en la parte de arriba y tratar de arreglarle estos flequillos de aquí al frente que son wafleados. No tengo cómo arreglárselos porque no tengo una plancha para hacer esto, pero ya veremos cómo entonces yo le voy a acomodar el cabellito a ella. Para comenzar a repararlas, lo primero que voy a estar haciendo es lavando su cabello y lavando todo su cuerpo. ¿Qué utilizo para lavar su cabello? Simplemente shampoo y acondicionador. Y puedes utilizar cualquier tipo de shampoo y acondicionador que tengas en tu casa. Incluso puedes utilizar jabón líquido y hasta líquido de lavar platos. Y si no tienes acondicionador, siempre puedes utilizar enjuagador de ropa. Para que no sea tan tardado el video, lo que voy a hacer es que voy a hacer todo este proceso fuera de cámaras. Y es que a veces yo me demoro bastante, no tanto en lavarle y enjuagarle su cabello, sino en cepillar su cabello, como por ejemplo esta Hula Hair. Tiene el cabello bastante largo y se nota bastante enredado, así que creo que voy a tardar bastante tiempo en desheredar todo ese cabello. Pero si te interesa ver algunos detalles del proceso, yo los invito a que pasen por nuestro canal. No se pierdan estos videos que están por aquí, de los cuales les voy a dejar los links abajo, en la cajita de descripción, donde arreglamos los cabellos de algunas muñecas. Y les presento todo el proceso un poco más a detalle. Por aquí ya tengo a una de ellas con su cabello simplemente lavado. Y la verdad es que no necesitas que su cabello pase por agua hirviendo porque quedó súper bien. Simplemente es que aquí en la parte de al frente, déjame taparle porque si no me censuran el video. Aquí por la parte de al frente, estos flequillos que están así huafiados no quieren acomodarse. Así que sí, la voy a pasar por un poco de agua hirviendo a ver si esos flequillos se le acomodan. Aunque bueno, ¿y esto? Creo que acabo de notar algo aquí en esta muñeca. Y miren esto, sí, cuando muevo su cabeza se le mueve su brazo. Y es que esta muñequita venía con una guitarra y creo que por eso entonces hicieron este tipo de mecanismo. La verdad es que no recordaba que tuviera este tipo de mecanismo y me encanta. Todavía le funciona. El cuerpo de estas muñecas contaban con algunas articulaciones. Como por ejemplo, traían una articulación en el hombro, una articulación en el codo, también traían una articulación en el muslo para poder abrirle las piernas y una articulación sencilla en la rodilla. Sus piernas siempre solían ponerse así, bastante mongas. Y es que este tipo de cuerpo de muñecas venía simplemente agarrado por un pedazo de elástico que con el tiempo tendía a romperse y a desgastarse. Por aquí ya tengo a mi Barbie Teresa con su cabello súper limpio y desenredado. Y aunque lo tenga limpio y desenredado, sí va a tener que pasar por agua hirviendo porque le quedó bastante ondulado y yo quiero que su cabello quede súper lacio. Su cuerpo también tenía bastantes articulaciones como el anterior. Tenía este tipo de mecanismo en la cintura para que la muñeca pudiera bailar. Y básicamente las mismas articulaciones que traía la otra muñeca, simplemente que esta tiene el pie plano y es un pie bastante ancho. Esta muñeca también tenía el mismo tipo de liguilla, liga o elástico en la parte de adentro. Así que también sus piernas solían ponerse bastante frágiles y bastante flojas. Ok, y ya pasé el cabello de mis muñecas por el agua hirviendo. Pero mientras estos se secan, voy entonces primero a mostrarles algunas cositas que estuve comprando y otras cositas que me enviaron unas amiguitas muy especiales. Y lo primero que les voy a estar mostrando es un detallito que tuvo conmigo mi amiguita de Fundcraft Corner, Katy. Katy, te agradezco muchísimo por este detallito que has tenido conmigo nuevamente. Y quiero que pasen por sus redes sociales para que no se pierdan todas las bellezas que confecciona mi amiga con sus manos. Y de hecho, en este otro video que aparece por aquí, te voy a dejar los links también abajo en la cajita de descripción. Mi amiguita me envió una cajita llena de sorpresas. Y no quiero que te pierdas este video porque te va a encantar todo lo que venía en ella. Así que no olviden pasar por la cajita de descripción porque también te voy a dejar los links directos a sus redes sociales. Y en esta ocasión, mi amiguita también se lució. Y es que tienen que ver esto, qué hermoso. Ella confeccionó especialmente para mí y mi canal este set de barajas, naipes, cartas, no sé cómo le llamen en su país, con unos detalles súper realistas. Miren, no sé si la cámara lo enfoca bien y miren por la parte de atrás, vienen personalizados con el logo de mi canal Hello Barbie. Miren, vamos a ver, les voy a estar mostrando para que vean. A ver si, no sé si la cámara me lo está enfocando, pero todas las cartas vienen con el logo de mi canal en la parte de atrás. Trato de que la cámara me lo enfoque, pero la verdad es que está tan pequeñito que no se ve. Esto me encantó, Katy, y la verdad es que estoy muy agradecida contigo. Te agradezco muchísimo que hayas tenido este detalle conmigo. Para mí esto es súper especial. Y por aquí tengo un conjunto de ropa bien hermoso que me regaló otra amiguita muy especial. Y en este caso es mi amiguita Leslie. El primero de ellos es un conjunto con dos piezas que te incluye una camisa con una letra O o un cero en la parte de al frente. Y abre y cierra por la parte de atrás con un velcro. La parte de abajo es una falda en tulle que tiene como unas cintitas en negra en la parte de arriba y dos lacitos también hechos en la misma cinta. Por la parte de atrás esta falda también abre y cierra con un velcro. Otra de las cositas que me regaló mi amiguita son estas tres piezas de ropa que también son para Barbie. Me regaló este sombrero rosa o Pamela que también me va a venir para estos outfits que pienso preparar para el verano. Esta falda súper larga para las Barbies que viene en este tipo de tela de tulle alrededor que le da bastante volumen. Y por la parte de adentro una tela satinada bastante brillosa. Para adornar la falda tiene en la parte de al frente un lazo en una cinta bastante finita. Y por la parte de atrás abre y cierra con un velcro. La parte de arriba tipo bustier me encanta. Tiene muchísimo color plateado que resalta mucho por la parte de al frente. Tiene algunos como diseños pero por la parte de atrás es completamente plateado brillante. Por la parte de arriba tiene este tipo de encaje que también son los tirantes del bustier. Toda la ropa está hermosa. Muchas gracias Lessie por este detalle. Y otra de las cositas que les quiero mostrar y que me tienen muy emocionada son estas dos bolitas de Zuru Mini Fashion que estuve comprando en mi tienda Walmart que me queda más cercana a mi localidad. Y son muy difíciles de encontrar aquí en mi país así que se imaginan la emoción que tengo por abrirlas porque al menos pude encontrar estas dos. Estas sorpresas de Zuru Mini Fashion me encantan porque tienen demasiadas cositas súper realistas como por ejemplo este bolso por cierto lo tengo. Lo abrimos en este video que está por aquí donde abrimos algunas bolitas de estas con sorpresas. Además esta bolita nos dice que nos trae 80 sorpresas o más. Y además de esta Zuru Mini Fashion vienen también otras pero que dicen en vez de 80 dicen 60. Pero la única diferencia entre una y otra es que esta que dice 80 piezas o más sí traen zapatos y las otras no. Y los bolsos de esta línea a mí me encantan pero también me entusiasma muchísimo los zapatos que nos trae esta línea porque hasta el momento los que hemos abierto pues sí son compatibles con el pie de mis Barbies. Abro esto y regreso. Abrimos y vemos que adentro también esta bolita al igual que todas las bolitas de esta línea nos traen dos bolsitas. Una con los zapatos y otra con el bolso o los accesorios. Y obviamente una guía para dejarnos llevar y a ir marcando todas las cositas que nos van saliendo en estas cápsulas. Tienen muchísimos estilos de bolsas súper lindos que la verdad hay unos que como estos de aquí que no me encantan mucho. Así que no me muero porque me salgan. Y también tienen aquí abajo los zapatos que ya algunos de ellos los tengo. Por aquí atrás están las botas que son las botas que yo quiero y cruzo los dedos porque me salgan. Son este tipo de combat boots que me fascinan. Estos ya los tengo. Así que espero que no me salgan repetidos. Aquí hay otros zapatos más. Súper lindos. Tenis. Sandalias bajitas. Por la parte de atrás también hay más accesorios. Y estas otras botas me encantan. Así que también voy a cruzar los dedos para que me salgan. Voy a comenzar abriendo esta bolsita que está por aquí que me supongo que son los zapatos. Y voy a dejar para lo último el bolso. Ahora voy a empezar a cruzar los dedos porque siento que hay algo bastante grande ahí. Y pueden ser... No puede ser, veo algo negro. No puede ser. Vamos a ver si sí me salieron. Sí, bueno, son unas botas. Pero no son las combat boots que estaba esperando. Me salió primero que les voy a mostrar. Es este como tobillera. Digo yo que es como una cartera para poner en el tobillo. También trae esta diadema que ya la tenía pero en otro color. Y bueno, las botas. Son estas botas tipo, no sé, como con tacón alto, chunky boots, no sé, que traen el taco y la plataforma como en un color verde bastante oscuro. No son las combat boots que quería, pero la verdad es que no están tan mal. Me emocioné tanto cuando vi que podían ser las botas, pero... Todavía me queda la otra cápsula, así que tengo esperanza de que me salgan algunas de las cositas que quiero. Vamos a abrir ahora donde se supone que venga el bolso, a ver qué nos salió. Y... Ay, con este sí estoy muy emocionada. Y es que este bolso me encanta. Me parece que es uno de los bolsos más lindos que vienen en esta línea. Y de hecho, yo creo que yo no tengo ningún bolso en este color. Me encanta este bolso porque tiene este tipo de detalle por la parte del frente que es como, no sé cómo se le llame a esto, pero me fascina. El mango es blanco también y tiene este tipo de letras que dicen mini fashion que sobresalen en el mango. La cartera la puedes abrir y por la parte de adentro está forrada, lo que me encanta porque la hace ver mucho más realista y con una gran calidad. Tiene este tipo de papel en la parte de adentro para que la cartera mantenga su forma dentro del empaque. Y obviamente cuando lo sacamos tiene muchísimo espacio para que coloques todos los accesorios que quieras dentro para las Barbies. Para cerrar tiene como un tipo de imán que mantiene la cartera cerrada y miren qué hermosa se ve. Esta sí me ha hecho feliz. Por aquí ya tengo la segunda cápsula. Vamos a abrirla y también trae obviamente dos bolsitas. Y voy a comenzar nuevamente, pero en esta ocasión voy a abrir la del bolso y moviéndola así. No puede ser. Ay, no sé. Yo creo que estoy teniendo un mal presentimiento porque creo que esto me parece bastante conocido. Y vamos a ver si no me equivoco. Sí. Y nuevamente me salió el bolso con forma de corazón que ay, no sé qué decirle. No es que no me gusta, pero no me encanta. Y miren, es un bolso en color rosa bastante brillante que también lo podemos abrir y tiene bastante espacio para colocar. O sea, no bastante, tiene un poco de espacio. Tiene en la parte de arriba esta cadena para sujetarla y para abrir el bolso. Vamos a ver cómo yo puedo abrir esto porque la verdad es que es, se me olvidó cómo lo abría. Ok, se abre por aquí. Miren, tiene algo de espacio. Tampoco es mucho, pero tiene un poco de espacio para colocar, aunque sea el celular de Barbie. Ay, lo puedo decir. Yo espero que por lo menos si me salió el bolso, pues por lo menos no se me repitan los accesorios. Pero me temo que sí porque casi siempre tienen los mismos accesorios con el mismo bolso. Pero vamos a ver. Por aquí tengo la bolsita ya con los zapatos y los accesorios. Y, ok, lo que me temía. Sí, al tacto solamente ya yo siento que sí. Definitivamente son los mismos zapatos que me salieron anteriormente. Y sí, no puede ser. O sea, no consigo estas cápsulas casi nunca. Y cuando las consigo, se repiten. Miren, me salieron estos zapatos en negro que ya me habían salido anteriormente, como les dije. Tienen por la parte de abajo, son rojos. Y por la parte de arriba tienen este tipo como de, no sé, encaje. No sé cómo se le llame a esto con una cinta. La verdad es que están muy lindos. Y tengo también este collar que viene a juego con sus pantallas, que también me encanta muchísimo. Y pues siempre se puede customizar y tener algo diferente. Y la verdad es que estos zapatos pues tampoco me disgustan mucho. La verdad es que me gustan bastante. Y por aquí ya tengo a mi Beyond Pink Barbie ya con su look completo y su cabello completamente seco para que puedan ver cuál fue el resultado final. La verdad es que me encantó muchísimo porque el cabello le quedó muy lacio. Y lo único que no me encantó fue que la parte del pelo donde estaba guafleado, pues no quedó con el resultado que yo esperaba. El cabello le quedó bastante suave, pero si podemos ver, tiene como que en la parte de arriba, tiene como que este tipo de textura. Que la verdad es que no me gusta mucho y creo que necesita un poco más de tiempo y probablemente un poco más de tratamiento. Vendría siendo esta parte de aquí, donde le hice este medio moño para que no se le notara mucho. Pero la verdad es que sí, se le nota bastante. Así que yo creo que esto con un poco más de tiempo y probablemente quizás un poco de plancha a baja temperatura, le pueda bajar. Pero sí, dentro de todo me gusta bastante el resultado y me gusta cómo le queda esta ropita a ella. Ahora, para combinarle las cositas que abrimos con su mini fashion, voy a aprovechar que esta muñequita tiene el pie así inclinado para medirle los zapatos. Voy a comenzar primero midiéndole estas botitas a ver si encaja perfecto con su pie y sí. Se ven muy bien. Y la verdad es que el pie quedó bastante bien. Realmente yo creo que en un pie de una muñeca curvy o en un pie de una muñeca made to move le quedaría mejor porque el pie como que tiene movimiento y ajusta bastante mejor. A diferencia de este pie que es bastante rígido. Y caramba, mira que mirándola así puesta estas botitas a esta muñeca, pues me gustan bastante. Se ven muy bien puestas. Para terminar su outfit voy a colocar el bolso blanco en combinación. Pero no sé, como que mirándolo muy bien así, como que yo creo que este bolso no cae con su look. Así que voy a intercambiarlo por el bolso en forma de corazón porque creo que es el que va mejor con el estilo así de las botas. Y se lo voy a colocar así cruzadito porque creo que así le va a dar el toque. Y miren, miren que bonita ya se ve con el look completo. Como esta muñeca tiene el pie inclinado, voy a aprovechar para medirle el tacón para que vean que también el tacón es compatible con este tipo de pie. Voy a ir colocándoselo para que vean. Y va a dar un poco de trabajo ponérselo a este tipo de pie. Este zapato es súper, súper delicado así que hay que tratarlo con mucha delicadeza y cuidado. Y miren que bonito también se ve en este tipo de pie. Pero se lo voy a quitar porque definitivamente el look que me gustó para ella es con las botas. Y por aquí ya también tengo a mi Hula Hair Teresa con el segundo outfit. Y quiero que vean qué hermoso quedó su cabello. Todavía tiene pedazos mojados porque se ha tardado una eternidad en secarse. Y tuve bastantes problemas en acomodarle el flequillo. Y miren qué bonito, suelto, sedoso, brillante ha quedado su cabello. Miren, todavía tiene bastante pelo mojado por dentro. Pero es que esta muñeca tiene tanto y tanto pelo que de verdad llevaba como dos horas secándose. Y con un abanico puesto y no se había secado. Así que no podía esperar más porque si no me iba a tardar demasiado grabando el video. Pero miren qué bonito el resultado final del cabello. Con todo y eso siento que todavía aguanta un poco más de calor para que el cabello le quede más lacio. Es que me encanta el cabello de las muñecas súper lacio. El flequillo, como les dije, me dio muchísimo trabajo de trabajarlo. Así que creo que necesita un poco más de tiempo para dedicarle a ella. Este outfit me encanta cómo le queda a ella. Pero le quiero dar a ella otro tipo de look. Así que vamos a ver qué le vamos a poner. Este fue el outfit que escogí para ella porque la verdad es que este outfit me encanta. Me encanta la blusa, me encanta el pantalón. Y que la cartera combinaba bastante bien con este outfit. Para sus pies, como esta muñeca tiene los pies tan grandes y tan largos y tan anchos. Pues no encontraba ningún tipo de zapato que le sirviera. Porque la verdad es que lo único que tengo para este tipo de muñecas de los años 90 son estos pares de tenis. Que pertenecen a la Happening Hair Barbie que poseía un tipo de pie bien parecido a estos. Así que pues ni modo tuve que combinarle el outfit con estos zapatos porque no tenía nada más. Y por aquí ya tengo a mis muñequitas completamente limpias, su cabello lavado y con su nuevo look. Ciertamente yo tengo el outfit original de cada una de ellas. Pero por efectos del video pues quise darles como un look diferente para combinarle los zapatos y los accesorios que me salieran en la Zuru Mini Fashion. Y obviamente mostrarle las ropitas que me habían regalado. Pero obviamente ellas cuando se termine el video yo les voy a colocar su ropita original que ya está lavada y lista para ellas. Y mis amiguitos como siempre les agradezco por haberme acompañado una vez más en este nuevo video. Les recuerdo que en este video estuvimos haciéndole un cambio de look a esta hermosa Beyond Pink Barbie del año 98. Y a esta Hoola Hair Barbie del año 96. También estuve mostrándole algunas cositas que me estuvieron regalando unas amiguitas muy especiales para mis muñecas. Y también estuvimos abriendo algunas cápsulas de Zuru Mini Fashion con bolsos y accesorios súper realistas para mis parties. Y también les quiero recordar que si les gustó nuestro video no olviden darnos like, suscribirte, dejarnos un lindo comentario y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subimos contenido nuevo. Y también es muy importante para mí que me sigas en mis diferentes plataformas y redes sociales como Facebook, Instagram y TikTok. Ya saben mis amigos, nos vemos en la próxima. Bye. Chau. Chau.